Y este día se dieron a conocer los cinco jurados que van a evaluar a los participantes del Número 1 Kids. Todos son artistas con vasta trayectoria que incluso han participado en diferentes concursos internacionales. Pocos son los días que restan para el gran inicio del Número 1 Kids. Un nuevo show de talento que Telecorporación Salvadoreña trae para los reyes del hogar y toda la familia. Vamos a reunir a toda la familia salvadoreña a reír, a llorar y a emocionarnos y a ver ese talento porque la materia prima está. Hay unos niños que no tienen ni idea, ustedes, el talento tan impresionante que hay. El Número 1 Kids ya cuenta con 20 voces únicas e impresionantes que demostrarán tenerlo todo para convertirse en el cantante número uno del país. Entre los jurados están Chacaidrés, Rocío Cáceres. También vamos a ir viendo el crecimiento de cada niño, que vayan acatando los consejos que nosotros le vamos a ir dando, los coaches también, que veamos que realmente el niño dejó de ser un niño que canta bonito a ser un artista. El próximo número uno es alguien que nos conmueva con su voz, que irradia a la hora de presentarse, que se apodere el escenario, que nos va a vibrar, que nos va a sentir esa magia que endulce el oído. Yo creo que antes de ganar lo que tenemos que ver es participar, dar lo mejor de sí. Creo que no hay que verlo tanto como la competencia que es, sino la oportunidad que es, la plataforma de exponer su talento. También se une a este grupo de jueces Marito Rivera y Alessandra Martínez. Yo voy a tratar la forma de hacerlo de la forma más tranquila posible, aunque no, ya a la hora de la verdad. No, no, no. Voy a tratar la forma de hacerlo lo más suave posible, pero sí, el momento en que alguien se va a quedar, se va a quedar. Creo que nuestro papel como jueces también tiene que ser darles una guía de qué tienen que mejorar, qué están haciendo bien para que la próxima gala ellos puedan ir creciendo como artistas. La invitación ya está hecha para que usted no se pierda el gran inicio del número uno, que será este próximo uno de febrero a partir de las siete de la noche por Canal 2, el canal de nuestra gente. Wendy Castillo, para Tele2.